Llega un hombre que es del sur y lo habla todo con la Z Hola a todos Hoy vamos a hacer una cazuela de arroz cortijero con conejos y caracoles Bueno, hoy vamos a hacer la previa Puesto que solamente voy a hacer el sofrito y en la segunda parte pues ya voy a hacer el arroz Para ello necesitaremos Para dos personas como estamos nosotros He picado media cebolla, un pimiento verde, un tomate natural Y algo menos de medio pimiento rojo Luego dispongo de medio conejo Y un par de ajos masacados con unos granos de pimienta Pimentón dulce y pimentón picante Lo primero que vamos a hacer es echar la cebolla y el pimiento verde en la sartén La rehogaremos por unos minutos, un par de minutos o tres Secretaria, como va esto de vos, dale vos Digo volumen Cuando hayamos posado, vamos a echarle un poco de sal a la cebolla para que llore Como yo lloro cuando leo las pasas de alguna En fin, le hemos echado un poco de cebolla Digo un poco de sal a la cebolla, no un poco de sal a la cebolla, el pimiento verde para que llore Y lo vamos a echarle un poco de sal a la cebolla, no un poco de sal a la cebolla Según los cánones Hoy vamos a echarle un poco de sal a la cebolla, no un poco de sal a la cebolla Seguimos rehogando Otro par de minutos Hoy podemos explayarnos porque vamos a hacer solamente la primera parte Esto es más que todo por poner algo en el nuevo blog de cocina que he creado Yo creí que Mascar iba a poner algo, pero estaba en ese borracho y no he puesto nada Mascar, compis Saludos Una beba que te va a hacer polvo de hígado Mascar, tú si tienes que hacerlo con un conejo mexicano Tú no de dónde vas a pillar un conejo de campo corteo aquí de Andalucía Tú con cualquier conejo una liebre lo que encuentres por ahí Bueno, 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 bueno Esto es la, no sé, eh Esto es la cocina No hay quien lo entienda No vamos a echar el agua porque solamente vamos a echar el sofrito y lo vamos a congelar No vamos a echar el agua ¿Lo has cocido? No, no lo voy a cozar porque no hay tiempo Además de que quién se va a comer el arroz Esto vamos a hacer lo que es el sofrito, lo vamos a congelar Y el domingo que viene, día mediante, pues seguiremos con el tema Hinchamos el arroz y lo lanzamos todo Yo creo que ya se puede ir echando el conejo Bueno, vamos a echarle dos ajos que hemos picado en el mortero Hemos picado dos ajos con unos granos de pimienta Ahí estamos Esto es el de esa vino, ¿no? A lo último ¿Cómo que a lo último? Si no es el de esa vino corto y no hago el vídeo, eh Aquí lo que no lleve vino no lo quiso yo Venga, vamos Dos ajos, ese es el conejo ya Si quiero que se va a tomar, déjalo a pasar el conejo ¿Estamos? Ahora le he echado medio conejo porque claro, nosotros vamos a dar y un conejo entero nos viene largo Voy a rehogar el conejo ¿Cuándo? ¿Cuándo? Estar atento, eh, que veo que me estáis ignorando No ignorarme porque esto es... Si no miráis el vídeo, pues no enteráis de qué va el tema ¿Eso que era un pelo del conejo o una oreja? Ah, una oreja del conejo Bien, cuando la carne esté rehogada Cuando la carne tome color Entonces sería hora de echarle una cucharadita de pimentón dulce Una cucharadita de pimentón Picante El agua que más o menos viéramos que necesita Y los caracoles Los caracoles no los puedo enseñar puesto que he contratado aquí a un colega y está corriendo No sé, creo, me llamó hace poco y me dijo ya le ha pillado a 6-8 Yo creo que será capaz de cobrar lo suficiente para el arroz No obstante, pues yo lo voy a cortar aquí Voy a sofreír esto Y la semana que viene, si Dios quiere Seguiremos con este guiso del arroz caldozo cortijero De Andalucía Coño, que hay que comer productos andaluces Dieta mediterránea Venga, que me voy Hasta la semana que viene Bueno, me regaña la ceña Y dice que esto no se puede guardar así porque sea nevera Entonces hay que echarle el agua y lo vamos a ir preparando Echarle el agua que se nos quema la verdura No, dice que no se quema Bueno, pues tal vez que no se quema, ella es la que manda Yo no puedo decir nada Le vamos a asar una cucharada De... Entera, ¿no? Que para dos es mucho Una cucharada de pimentón normal y corriente Pimentón dulce Picante Sal picante Bueno, este es el picante La sal picante Si es que no puede ser, ¿eh? Me está regañando constantemente a las 24 horas del día Yo sé que estoy dos días aquí nada más El sábado del domingo Ahora sí, ahora voy a acertar Le vamos a echar otra cucharada Si sale de pimentón dulce El dulce se pega y no quiere salir Pimentón dulce Pimentón dulce se te va a quemar la cebolla No se quema Se va a quemar el pimiento Se va a quemar todo Está en el mínimo Venga, que no se quema Que está en el mínimo Esto que era Tomillo Ah, esto Tomillo Ahora le va a amasar el tomillo Otro poquito Otro poquito de tomillo Y el agua El agua que se nos quema La cebolla El pimiento El tomate El conejo Se quema todo Retírate que está saliendo en braga Ahí El cuerpo Retíralo de la sartén Que luego me regaña Y nos quede salir De corromper el vídeo Le echamos el agua A nuestro conejo Que conejo Que conejo Bien Vale Venga, vamos Aquí tenemos los caracoles Los caracoles no los vamos a usar Porque no vale nada ¿Estamos? Caracoles al final Me los tengo que tener De Mercadona Porque este nos ha proyectado Este debe que no ha pillado ni uno No te muevas Que te muevas más que los precios Y luego nos quieres salir en el vídeo Mira que te lo digo Me vas a romperlo todo Luego y volverlo a hacer Bien, vamos Ahora que hay que decirle a esta gente Ah, sí 40 minutos 40 minutos hirviendo Que de momento no ha empezado ni a hervir Hirviendo el conejo 40 minutos 40 Bueno, sí Lo que creáis es conveniente 40, 45 Una hora Hasta que veáis que está tierno Pero sí, sobre unos 40 minutos Tendría Venga, vamos a ponernos ya a serio Sobre unos 40 minutos Hirviendo el conejo Entonces luego ya sería cuestión de Añadirle Los caracoles y el arroz Echamos el arroz En forma de lluvia Yo no lo voy a asar Porque no tengo hambre ninguna Ya lo he dicho antes Echamos el arroz En forma de lluvia Y echamos los caracoles Los caracoles están congelados No sé cómo vienen Si los cogeis Ustedes en el campo Ustedes que tenéis buenos pies Tendréis que tener en cuenta De que habrá que darle Un par de enjuagos O tres Si son de campo Estos días que ha llovido Igual los podéis coger en el campo Enjuagarlos Lavarlos Con agua Sal Y vinagre Bueno Ya se ha tapado todo Ya no veo nada Se ha tapado todo Deja el conejo ahí ¿Verdad? Que conejo Que Venga Terminando Cuando el conejo Este unos 40 minutos En la sartén Más o menos por ahí Con el caldo Con todo lo que le hemos hecho Se añade el arroz Se añade los caracoles Cinco minutos antes De que bañáis Añadir el arroz Y los caracoles Ponéis un recipiente Con agua caliente Con agua que se vaya calentando Que hierva Debéis de tener en cuenta Que este arroz Es caldoso Por lo tanto No debéis de preocuparos Por el agua Que ahora mismo tiene Puesto que le iremos Añadiendo agua caliente Conforme le vaya Haciendo falta No debéis dejarlo Que se seque Puesto que nos lo vamos a comer Con cuchara Y es arroz caldoso Que no es paella Que paella es otra cosa Que la paella Es que yo no sé hacerla Pero el día que aprenda Ya haré un videotutorial Pues nada Majetes No dejéis de escuchar Radio Yoyo Papasango ¿Se llama? ¿Cómo era? ¿Papasungo? ¿Papasungo? Ah, papasango Que no dejéis de escuchar A Yoyo Papasango ¿Y tú, Macayo? No bebas tanto Uy, qué pinta Está cogiendo esto Esta se ha ido Y me ha abandonado ¿Te vas? ¿Me dejas? ¿Y me abandona? Bueno, aquí estoy ¿Cómo era? ¿Papasungo? Ah, papasango Bueno Que aquí estoy yo liado Con esto Hasta que hierva Y luego lo congelaré Para hacer el arroz La semana que viene ¿Papas qué? ¡Cango! ¡Papasango! Visitar la radio Visitar la radio De papas Chungo ¡Papasango! ¡Papasango! ¡Papasango!